La primera técnica es la respiración biofragmática, esta consiste en intentar soplar el aire tratando de contraer el abdomen en un soplido que lleve los labios apretados como si apagáramos una vela. Entonces implica primero una exhalación, seguido de una inhalación lenta que empieza de esta forma. Entonces ponemos la mano sobre el abdomen, hacemos una exhalación a fondo intentando llevar el ombligo o todo el abdomen hasta la espalda, suponiendo que lo contrairemos y se hace esto. Todo el aire que pueda salir, inmediatamente que acabe el aire cerramos boca y se toma aire por la nariz. Dilatando el abdomen sin utilizar ningún músculo superior de la zona media del tórax hacia arriba, no se debe de utilizar ningún músculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!